¿Qué es la inteligencia múltiple? Soy Ana Jubete y os doy la bienvenida al vídeo de objetivos de esta primera unidad del MOOC de inteligencias múltiples, titulada la teoría de las inteligencias múltiples. En esta unidad vamos a conocer qué son las inteligencias múltiples, sus orígenes y cuántas hay. Además, vamos a reflexionar sobre la importancia e impacto que tienen las distintas inteligencias en el ámbito educativo con el objetivo de comprenderlas mejor. Merece la pena tomar conciencia y reflexionar sobre los distintos procesos de aprendizaje que se dan a lo largo de nuestra vida. Para ello, debemos tener conocimiento de cuáles son nuestras inteligencias predominantes e incluso las de nuestros alumnos y alumnas. Así, podemos llegar a generar cambios y, sobre todo, podemos perder el miedo a descubrir nuevas áreas de aprendizaje. Estos modos de aprendizaje pueden suponer un gran impulso en la aproximación pedagógica educativa. El concepto de inteligencia aúna distintas capacidades, es decir, un conjunto de inteligencias múltiples diferenciadas entre sí e independientes, pero a su vez interrelacionadas. Así pues, al finalizar la primera unidad del MOOC Aprender y Enseñar desde las múltiples inteligencias, habrás logrado uno de los principales objetivos, comprender la base conceptual de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y su impacto directo en el entorno educativo. Si la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples ha tenido y está teniendo una repercusión directa en el entorno educativo, será necesario también que dediquemos un espacio a pensar por qué y podamos así reflexionar sobre la importancia, impacto e idoneidad de la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito educativo. Para empezar el proceso de reflexión en torno a las inteligencias múltiples, os vamos a proponer tres preguntas. ¿Cómo podemos conocer nuestra inteligencia predominante? ¿Tiene nuestro alumnado una inteligencia predominante? ¿Crees que es importante para la aplicación en nuestra vida diaria y educativa conocer e interpretar los resultados de pruebas de evaluación de inteligencias múltiples? ¿Puedes compartir tus reflexiones, ideas y experiencias con el hashtag Intel y MOOC en Twitter, así como en el grupo del MOOC del Facebook y en la comunidad del MOOC de Procomún? Gracias. Gracias por ver el video.